de Vizcarra, vamos con un hecho, con una historia que ocurrió durante su gestión, durante los días en los que a pesar de que el COVID ya se acercaba al Perú, no había ninguna preocupación por comprar camas UCI o siquiera pruebas moleculares, era febrero, la OMS ya había advertido de la pandemia, pero aquí, pese a serias objeciones de una central de medios, se contrataba por la propia PROM Perú y se pagaba 2 millones de dólares para la realización de un evento deportivo, sí, una actividad que corresponde en verdad al IPD, pero lo quería hacer PROM Perú y por tan solo presentar una lista de supuestos invitados, se cobre el 80% del costo, todos los detalles en un reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Mientras el mundo se alistaba para el embate del coronavirus, PROM Perú se preparaba para lo que se puede denominar un enorme despilfarro. Por este documento que contiene carta de presentación, un listado de nombres de influencers, medios de comunicación y de deportistas vinculados al skate, hemos pagado 2 millones de dólares. Así como lo escucha, por un listado de nombres, PROM Perú ha pagado 2 millones de dólares, al cambio 7 millones de soles. 30 páginas que contienen una lista de nombres con posibles invitados al World Escape Lima ha costado a los peruanos 7 millones de soles. Es decir, cada una de estas hojas BOM han significado para el país casi un cuarto de millón de soles. Hemos pagado 240 mil por cada hoja llena de posibles, ni siquiera confirmados, posibles invitados. Estamos hablando de más de 7 millones de soles por solamente un informe. Se señala en el informe que se va a invitar a muchas autoridades. Bueno, una cosa es que yo pueda señalar en el documento que voy a invitar a la reina Isabel de Inglaterra y otra cosa es que ella quiera venir o pretenda venir a un evento. PROM Perú firmó contrato con World Escape por más de 9 millones de soles para que invitaran medios de comunicación al World Escape Open Lima 2020. 9 millones para que invitaran influencers, para que enviaran notas de prensa y para que realizaran publicaciones por 5 semanas en Facebook, Twitter e Instagram. Promocionando Lima como destino turístico en la promoción de eventos deportivos. La naturaleza del servicio está vinculada al deporte. Yo creo que hubiese sido el Instituto Perú, no el deporte, la institución que pertenece además al sector de educación. Pero me llama mucho la atención de que en este caso se busque promocionar un evento de un deporte que está reducido a un público que inclusive según documento interno que he podido revisar no era ningún gasto eficiente y no garantizaba el cumplimiento de sus fines u objetivos principales. La historia del incomprensible despilfarro se inició el 14 de octubre del 2019, 14 días después que Martín Vizcarra cerrara el Congreso de la República. Canatur presentó a Luis Torres, presidente ejecutivo de PromPerú, la posibilidad de desarrollar turismo interno receptivo y sobre todo turismo deportivo a través de la realización del World Skate Open Lima 2020. Un evento que serviría a los deportistas como puente por primera vez a las olimpiadas que se realizarían en Tokio. PromPerú realizó entonces una evaluación a través de una central de medios para medir el impacto que tendría la inversión de dos millones y medio de dólares en este evento. Es muy irresponsable manejar el tesoro público de la forma como lo han hecho estos funcionarios. Me parece un escándalo la forma tan irresponsable en cómo se han seguido gastando miles o millones de soles en un servicio que era totalmente innecesario, donde todo el mundo ya sabía que la pandemia avanzaba de continente en continente. La central de medios fue clara y contundente. Destacó lados positivos y negativos para PromPerú, una institución que aboca sus esfuerzos a la promoción de destinos turísticos, pero que hoy sorprende con la promoción y organización de eventos deportivos. El primer punto negativo es que el skate es un deporte minoritario. El segundo, el costo de realización es alto para un periodo de tiempo corto. El tercero, los practicantes del skating aún siendo millennials y centennials no corresponden al perfil que busca PromPerú. Cuarto, el retorno estimado del dinero es complicado de cumplir. Nadie niega que en el mundo del skating el evento era importante para ellos. Es cierto que el skateboarding está en crecimiento, pero es cierto también que en diciembre del 2019 se le advirtió a PromPerú que el costo a patrocinar en este evento era muy elevado, teniendo en cuenta el retorno a conseguir. Las proyecciones de PromPerú era que el evento tendría un alcance de 430 millones de personas. Es decir, que el evento internacional de skating de la Costa Verde lo verían cuatro veces más de lo que se logró en el Super Bowl el año pasado con Shakira y Jennifer López incluida. A pesar de las recomendaciones PromPerú, presidido por Luis Torres, siguió adelante con el proceso. El porqué es una incógnita que no han podido responder. Para ellos, esta era una oportunidad para promocionar Lima, para usar las instalaciones de los Juegos Panamericanos y para posicionarnos como destino de grandes eventos deportivos. El titular de la entidad es el principal responsable, según la ley de contrataciones, en la ejecución del presupuesto público. Esto tiene que parar, esto no puede continuar y debe motivar la alerta de las autoridades para continuar con una supervisión y fiscalización del gasto. Es un prejuicio no solamente para el Estado, sino para la sociedad. El primero en promocionar el evento fue Canatur. Lo hizo en España a inicios de enero, ya que según versión de Carlos Canales, ellos son parte de la organización y ayudan a World Escape en el uso de la infraestructura deportiva de los Panamericanos y en las autorizaciones que necesitan para que se pueda llevar a cabo el evento. En aquel momento, sin embargo, el contrato no había sido aún firmado. La intervención de Canatur no terminó ahí, siguió durante el proceso. ¿Por qué Canatur envía un documento señalando o dando una razón adicional para que no se continúe con la prestación del servicio? ¿Por qué Canatur interviene de esta forma? Contra viento, marea y coronavirus, Promperú siguió adelante, comprometiendo de todos los peruanos 2 millones 570 mil dólares en un evento que debía realizarse en marzo del año pasado. La emergencia sanitaria por el coronavirus ha provocado la suspensión de diversas competencias importantes y se abre una incógnita sobre cómo puede afectar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para entonces, el virus ya había dejado los países asiáticos y se había instalado en Europa y Norteamérica. La OMS había también alertado que el mundo tenía una emergencia internacional de salud pública. Los funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra, sin embargo, siguieron adelante. El contrato se firmó el 7 de febrero del año pasado, pero aquí un punto importante en la cláusula 4.4, en donde se lee, en ningún caso Promperú hará pagos por adelantado al contratista. La cláusula ha sido letra muerta. Tres días después, Promperú recibió este informe de 30 hojas, con una relación de nombres de personas a las que se tenía proyectado invitar. 30 hojas por las que se desembolsó el 80% del monto total. Es decir, esta relación de nombres, esta enumeración, nos ha costado más de 7 millones de soles. Cada hoja se acerca a un costo de un cuarto de millón de soles. La primera hoja es una carta en inglés, un cuarto de millón. El otro cuarto de millón de soles es por esta carta de saludo en español. Otro cuarto de millón más por esta lista de influencers a ser invitados. Aquí colocan los nombres, sus cuentas en Instagram y la cantidad de seguidores que tienen. Esta relación de 15 nombres nos ha costado otro cuarto de millón. Esta otra hoja donde se coloca un cuadro con nombres de medios de comunicación, de qué tipo, televisión, impresos, radios y el país de origen, ha costado a los peruanos otro cuarto de millón más. El evento fue suspendido, más no el contrato. El virus llegó al Perú y los más de 7 millones de soles pagados desde febrero del año pasado en nada han logrado revertirse a nuestro favor. Prom Perú ha tirado hasta hoy dinero al agua. Los que están involucrados acá a todas luces o habrían estado interesados en que esto continúe a cambio de qué y es lo que hay que descubrir. Para mí esto amerita una denuncia del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de colusión y los delitos de negociación incompatibles. World Skate cumplió con lo solicitado por Prom Perú bajo la gestión de Luis Torres, quien decidió no participar de este reportaje. La entidad sueca remitió su lista de 30 hojas con posibles invitados y una relación de atletas participantes. Y por ello recibió más de 7 millones de soles. No fue durante esta gestión, sino durante el periodo de Martín Vizcarra. Se venía la pandemia y el director ejecutivo de Prom Perú, Luis Torres, estaba mucho más preocupado por desembolsar cuanto antes un pago tan pero tan inusual. Imaginen la cantidad de camasuz y oxígeno que se podría haber comprado con todos esos 2 millones de dólares. Nos comunicamos con Irene Suárez, quien es actualmente la gerente general y encargada de Prom Perú. Ojo que todo eso no ocurrió bajo esta gestión, sino la anterior, la de Edgar Vázquez, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Y lo que nos ha dicho es que a pedido de la ministra, Claudia Cornejo, se ha solicitado. A Contraloría, una investigación realmente a fondo de este vergonzoso hecho. Y este fin...